El Patagonia Suites dispone de wifi gratuita y aparcamiento privado y se encuentra a 700 metros del monumento Wells, en Puerto Madryn. Algunas habitaciones incluyen terraza o patio, mientras que todas tienen televisión de pantalla plana y baño privado con bidet y rucha. El establecimiento alberga una cocina compartida. El albergue facilita servicio de préstamo de bicicletas y en la zona se puede practicar equitación. También ofrece servicio de alquiler de coches. El muelle Wispie Verabuena se halla a 1,1 kilómetros del Patagonia Suites, mientras que el muelle Almirante Storny Sprint se encuentra a 4,1 kilómetros. El aeropuerto Almirante Marco Andrés Zahr, el más cercano, está a 52 kilómetros del Patagonia Suites. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.